Hola chicas, hoy les traigo un nuevo video para mi serie de Spanish Fridays, esta hermosa Katrina perfecta para el día de muertos o para Halloween. Voy a empezar con este correctador de Maybelline y esto va a hacer que el ojo se mire más limpio y para que las sombras se puedan pegar más bien. A mi me gusta ponerme un poquito de tape a la orilla del ojo para que el look se mire más limpio y definado. La paleta que voy a usar es de Revlon y se llama Rebel. Voy a usar esta sombra, me la voy a poner en el párpado móvil, casi todo menos la ceja y después voy a agarrar la sombra más oscura y me la voy a poner en el pliegue del ojo para hacerlo más smoky y lo voy a concentrar en la esquina del ojo. Aquí me estoy poniendo un correctador para cortar el pliegue del ojo. ¿Cómo se diga cut crease? Díganme abajo cómo se dice. Pero voy a cortarlo por poquito y ya voy a poner esta clara sombra arriba del correctador para que no se mueva y con lo que tenía en la brocha me voy a pasar para difuminar y después quitarme el tape y mira que limpio se mira y ya me voy a delinear el ojo con el de Rimmel London Wonder Ink Pen. No muy dramático este delineado que voy a hacer. Va a resaltar mi ojo pero no mucho y también lo voy a hacer que resalte en la esquina del ojo para que se mire como un foxy look. Me voy a delinear el pliegue del ojo con este Urban Decay Heavy Glitters. Es un color azul porque así quiero mi catrina que se mire azul. So voy a ponerlo por poquito en el pliegue del ojo. Voy a usar unas pestañas muy dramáticas para este look y ya para la base que voy a usar para mi cara es de Wet n Wild. Estoy usando el mismo correctador de Maybelline para iluminar abajo de nuestros ojos. Estoy usando este Paint Pad de Wet n Wild en color negro y puedes hacer cualquier diseño de nariz. Yo tenía otro antes de este pero con este me quedé y voy a llenarlo todo y ya después aquí me estoy poniendo una sombra negra para que resalte más y no se mueva el color. Para mis labios quería un color rosa. Estoy usando este de Maybelline que también es matte pero se toma un poquito de tiempo para que se ponga muy matte. Me puse un poco de polvo porque tenía que poner el delineador arriba de mis labios. Puedes hacer cualquier diseño que tú quieras pero yo quise algo muy simple y nada más hice con el delineador en mis labios. Me estoy poniendo un poquito de blush de Rimmel London que se llama Third Base. Tiene un poquito de brillo que resalta y se mira muy muy bonito. Y después voy a agarrar esta paleta de Wet n Wild para contornear mi cara y esta vez voy a hacer más dramático el contorno porque ven que las Catrinas tienen la boca como esqueleto y de acá se les mira el esqueleto. Bueno, voy a ponerme más contorno. Estoy usando una pintura azul de Make Up For Ever y para el diseño yo quería algo que representara a mí. Yo soy de Puebla, a mí me gusta mucho la Talavera de Puebla. Es una cerámica muy hermosa y los diseños que tienen son muy bonitos y muy elegantes. Quise hacer algo que representara a Puebla y por eso escogí este diseño de Talavera. Y saben que chicas, yo todavía me acuerdo de chiquita que mi abuelita me llevaba a un callejón donde vendían calaveras antes del Día de los Muertos y siempre buscábamos por nuestros nombres. Y voy a poner aquí unos perlitas y ven que unas calaveras tienen dulce como perlitas. Después voy a poner como diamantes. Aquí que sí se caían mucho. Yo no sé cómo se quedaron en mi piel, pero siempre se estaban cayendo. Se me hace que le tenía que poner un poquito de glue, pero no puse. Y ya después voy a poner un poquito de glitter. Lo malo que no le saltó mucho, pero se miraba bien de todos modos. Como les dije, voy a terminar mi rostro con el diseño de Talavera. Le hago una bolita, un círculo y después un palito y así es como hice este diseño. Voy a usar esta pintura también de Wet n Wild en blanco para que resalte más el azul. Y ya tienen aquí el look completo. Espero que les haya gustado mucho. Por favor, no se olviden de déjenme sus comentarios. Y si ustedes quieren hacer esta Katrina, por favor, mándenme fotos. Se va a significar mucho, mucho para mí porque ustedes están recreando algo que yo hice. Y que significa mucho para mí. Gracias y las veo a la otra. Bye, bye.